Partido entre San Lorenzo vs Huracán Pues esta es la primera división hoy Si les la copa de la liga argentina Y por hoy está el resultado 1-0 A favor de Huracán Pero falta un poquito de partido Cualquier cosa que pasa en los últimos segundos Porque Huracán sigue aumentando O San Lorenzo puede calentar Pues como dije esta es la copa de la liga Es el segundo fase Fórmula 7 de 14 Y ves aquí el próximo partido de Huracán Será ante Rosario Central Por la fórmula 8 de 14 Porque este es el partido de la fórmula 7 de 14 Aquí claramente hay que conocer El primer gol estaría en el segundo tiempo Porque el primer tiempo quedaría 0-0 Y al segundo tiempo a los minutos 52 Sacaría una ropa al jugador Hernández Para San Lorenzo San Lorenzo que se quedaría con 10 Y Huracán estaría más 1-1-4 Pero al momento 61 Llegaría el primer gol Para el Huracán del jugador Puse que anota el primer gol Para Huracán Así estaría ganando Pero vamos a ver las estéticas del partido Quien estaba superior Todo eso El jugador estaba superior O Huracán A quien merecía ganar Ya sabemos Estas O los dominos del partido Es el mismo Vamos a ver las estéticas del partido Quien estaba superior Aquí estaba superior Por este hueón Aquí claramente Se ve que estaba un poco superior A lo de su consiguiente Un porcento Y Huracán No puede ser Pero aquí estaba para cualquiera El partido Y Huracán al provecho Y se estaba teniendo A lo de su consiguiente con su dedo pueden ser irnos a todos. No, I'm on my own I'll always be a child at the bone La, la La, 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 la